Año tras año Vamos a bajar por ese roguiayay Zapateando duro, duro cuyayay Vamos a tomar la plaza cuyayay Zapateando duro, duro cuyayay Vamos a tomar la plaza cuyayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Comuneros, comuneros Bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez ¡Hey, hey, hey! Pando líneas y guitarras ¡Yie, hey, hey! Puentes y viteras listos ¡Uy, hey, hey! Pando líneas y guitarras Puentes y grita y las listas A fin en en galindo Guambras Y que llore las guitarras A fin en en galindo Guambras Y que llore las guitarras Zapatiendo, zapateando Por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Zapatiendo, zapateando Por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Guita, 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 guita Mandolina, mandolina, mandolina A fin en galindo, a fin en galindo A fin en galindo Hagan bailar, hagan bailar Caricinas y chinucas Aruchicos y de abrumas Uy, ay, ay, ay Caricinas y chinucas Uy, ay, ay Aruchicos y de abrumas Uy, ay, ay Solteritas y casadas Uy, ay, ay Con sus hechos de colores Uy, ay, ay Solteritas y casadas Uy, ay, ay Con sus hechos de colores Uy, ay, ay Zapatiendo, zapateando por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Zapatiendo, zapateando por aquí Zapatiendo, zapateando por allá Cábrate mi vida Prepárenos estos Vamos a bailar Vamos a gozar Caricinas, caricinas Taz, 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 taz Tomando, tomando Vamos, uy, ay, ay Guaranguito, guaranguito Uy, ay, ay Tomando, tomando Vamos, uy, ay, ay Guaranguito, guaranguito Uy, ay, ay Ya nos vamos, ya nos vamos Uy, ay, ay Para el año volveremos Uy, ay, ay Ya nos vamos, ya nos vamos Uy, ay, ay Para el año volveremos Uy, ay, ay Zapatiendo, zapateando por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá ¡Ultimo año en Cancera! ¡Rico zapateado! ¡Rico baranguito! ¡Rico baranguito!